Un nuevo ataque en contra de la Policía Nacional sucedió en la tarde de este jueves 23 de noviembre. En esta ocasión, el ataque se perpetró en contra de una unidad de policía comunitaria, ubicada en la avenida Manuela Gareicoa de Calderón, sector de la Ladrillera. Según el teniente coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina, afirmó que este tiroteo sería una represalia en contra de los operativos que se realizan en esta zona. El personal policial se encontraba haciendo registros y controles sobre el sector del mercadillo. Encontró a un grupo de ciudadanos que estaban causando desmanes en el lugar. Se los procedió a someter, a hacer una revisión de todos ellos. Ellos reaccionan hacia el actor policial queriendo agredir. Ellos son controlados y en represalia acude una motocicleta acá al lugar y realiza 21 disparos a la UPC. Diecinueve casquillos fueron levantados de la escena y Santamaría afirma que los que no se hallaron pudieron haber dejado víctimas colaterales en los alrededores. Por suerte esto no pasó. Efectivamente ya hicimos un barrido de todo el sector. Hemos minimizado todos los riesgos que pudo haber tenido estas dos municiones que no fueron impactadas sobre el UPC. Dentro de esta UPC laboran entre 15 y 22 servidores policiales. Pero en el momento que se produce la balacera no había nadie tanto dentro como fuera de este lugar. No, ventajosamente no existía nadie aquí en el exterior y ventajosamente todas las personas que circulan por el lugar, ninguna de ellas fue impactada como un daño colateral a la represalia que tuvieron contra la instalación policial. Este hecho se suma a una larga lista de ataques en contra de la Policía Nacional. En menos de 15 días.